El actor asegura que aún no tiene certeza de lo que vaya a pasar con su matrimonio de 38 años, después de que hace unos días Arturo Peniche declarara que estaba separado de su esposa Gabriela Ortiz desde hace mes y medio, debido a que ya no se entendían y ya no había marcha atrás en su matrimonio de 38 años, esta noche el actor de 58 dio detalles de esta situación durante su programa La Bohemia que publica en su canal de YouTube, al respecto dijo, a veces me quedo con una presión en mi alma y una presión en mi mente muy fuerte y tuve que comentarlo, porque a veces la gente me pregunta por Gabi y no sé qué decirles, porque ahorita Gabi y yo estamos pasando por un trance complicado en nuestro matrimonio, han habido problemas con esta pandemia, agregó, yo no quiero responder tácitamente y en este caso les digo que agradezco mucho los comentarios positivos, muchas damas me han hecho el favor de decirme cosas bellas y me han dado un aliciente, no nada más a mí, también a Gabi y se lo voy a hacer llegar a ella, con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando, las formas van cambiando, las ideas van cambiando, las necesidades y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio muy respetuoso, pero no deja de ser silencio y a pesar de todo, Peniche demostró que el amor por Gabi sigue muy presente, pues en todo momento se desvivió por hablar de todas las virtudes de su aún esposa y la gran mujer que es, quiero decirles a todos que yo he estado 38 años casado con una mujer extraordinaria, he estado con una mujer que ha sido mi consejera, ha sido mi alcahueta, ha sido mi fan, es mi esposa, me regaló dos hijos hermosos, nietos divinos, pero no tengo más que agradecimiento para Gabi, yo no tengo más para esa señora tan hermosa que me ha acompañado, que me ha regalado 38 años de su vida, el actor aseguró que es precisamente por amor que prefiere alejarse y darle su espacio para que se enfoque en ella, pues sabe que es una mujer fuerte, inteligente y muy preparada para lo que venga, finalmente Arturo le mandó un saludo a Gabi pues sabía que estaba viendo el programa y que el hecho de que estén lejos no significa que no está en su corazón. ¡Gracias!